En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del sábado 19 de noviembre de 2022. La liturgia está tomada del libro de la Apocalipsis en el capítulo 11, verso 4 al 12. El Salmo 143, bendito el Señor me alcaza. El Evangelio, San Lucas 20, 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron algunos sabuceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro. Moisés nos dejó a escribir, si a uno de nosotros se nos muere su hermano de tantos mujeres, pero sin hijos. Dice que se tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano, el hermano que sigue. Pues bien, habían siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar ir. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así sucesivamente los siete hermanos murieron sin dejar desesperación. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete estuvieron casados con ella. Eso es el edificio. En este mundo, los hombres se casan y las mujeres toman esposos. Pero los que sean juzgados, dignos de tomar parte del mundo futuro y en la resurrección de los muertos, no se casarán. Si ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó Moisés. En el episodio de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para él todos están vivos. Pero vinieron con los escriban. Bien dicho, Maestro. Y ya no se atrevieron a ser el más precoz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana. En la vida, nosotros hemos mirado a estar mirando más lo carnal. Todo lo que es la carne, todo lo que es el afecto, lo del pecado. Lo que va llevando al camino y al encuentro con Dios, lo vamos apartando de nuestros sentidos. En esta actitud ya, en el día de hoy, vemos claramente como el interrogatorio que le hacen a Jesús, referente de quién va a ser, a ver si los siete hermanos se casaron con ella y no dejaron de sentencia. Por eso, entonces, quieren poner a Jesús como en una casuística, pero Jesús suele salir de un paso. Y les dice, no será ya de ninguno, porque todos serán ángeles de Dios. Y por ese motivo, entonces, buscarán el camino de la salvación. Hoy nos presenta a la iglesia a San Jodón de Clona. Entre sus escritos, se encuentra una biografía de Gerardo de Aurillard. Las colaciones, tres ensayos sobre la moral, la virtud y la meditación espiritual. Algunos hermanos, la ocupatio, un poema sobre la redención y dos antífonas orales en honor a San Marquín de Tú. Nació en el condado de Maine, France, cerca del año 880. En su juventud sufrió de fuertes dolores de cabeza, que ningún médico podría curar. Por ello, prometió que se consagraría a San Marquín de Tú, si se sanaba. En efecto, se sanó y se convirtió y se consagró. Desaparecieron los dolores de cabeza. Yodón decidió retirarse a Turfrax, donde recibió la tonsura, corte de cabello como signo de humildad. Allí se dedicó a leer a los padres de la Santa Madre Iglesia, y en medio de sus estudios conoció la regla de San Benito, que despertó en él deseos de ser religiosos hacia el año 909. Recibió los hábitos en la abadía de Bourne, France, de manos del abad Vermon, quien posteriormente fundaría la abadía de Clonix, en el año 920. Odom se convirtió en abad de Aurillac, Francia, y siete años después fue enviado a Clonix. Para suceder, a Vermon, autorizado por el Papa Juan XI, Odom, reformó los monasterios en Francia e Italia. De esta manera, se convirtió en el mayor reformador de Clonix, monasterio que se convirtió en modelo para los siglos siguientes. Asimismo, estuvo en Italia, donde fundó el monasterio de Nuestra Señora del Aventí en Roma. Reformó los conventos de Zablat y Montecasí, y actuó como consejero de los papas León VII y Esteban VIII, quienes le encomitaron importantes misiones políticas. Murió en Tours, Francia, en el año 942. Dios Padre de bondad y misericordia, imploro tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos, para que tú les des la salud corporal y espiritual. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendice y le santifica a los padres santos. Y a todos los que hemos despertado y madrugado y participado en este ámbito y amatinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Feliz día para todos. Feliz día para todos.